¿Qué es el partido duro? Tanto de ganas de agradar y de ganar, que caemos en precipitaciones, caemos en ansiedad y el equipo en el primer tiempo estuvo muy ansioso por querer empatar, incluso eso nos llevó a algún desorden, algún espacio que los jugadores de Panamá con su velocidad aprovechaba muy bien. Sí creo que el primer tiempo Panamá fue mejor y sí creo que el segundo a base de empujar, del empuje de nuestros jugadores, de la hombría de nuestros jugadores, pudimos equilibrar el partido, incluso por momentos era un poco mejor. Afortunadamente pudimos empatar y al final creo que el partido ya era de ida y vuelta. Al final creo que podemos hablar de un resultado justo. No necesariamente, obviamente era muy temprano, teníamos que seguir el mismo plan de juego, pero repito, caímos en ansiedad, ese fue nuestro problema, nuestro pecado, porque ya queríamos meter el pase de gol desde media cancha, o tirar el gol desde muy lejos o gambetear a mucha gente y no trabajar la jugada, no elaborar la jugada como estamos acostumbrados o como lo intentamos. Incluso nos llevaba algún desorden y los jugadores de Panamá son muy rápidos y con muy buena técnica. Entonces, no nos desacomodó tácticamente, pero sí en cuanto al equilibrio emocional de nuestros jugadores. El ideal con Robles era ser más ofensivo, todos sabemos que Steven ataca muy bien, técnicamente es muy bueno, además se conoce bien con Santis, entonces queríamos que esa banda derecha podíamos ganar a profundidad y cambiar al caballo a la izquierda. El caballo ha tenido dos partidos extraordinarios, tanto contra el Salvador como hoy día, creo que lo hizo de muy buena manera. Por un lado ganar solidez por el lado izquierdo nuestro y tratar de atacar más por el lado derecho. De hecho, en general creo que los dos cumplieron bastante bien y luego Santis y Esteban creo que también entraron muy bien y al final Darwin Nome también, pues tapando la salida y correteando, tratando de aguantar la pelota, ¿no? Creo que tenemos muy buena banca y eso nos facilita a nosotros a la hora de decidir los cambios. Sí, podemos pedirlos como esta vez, una semana antes para tener más tiempo y trabajar en la coordinación. Nunca obviamente de esa manera extrañamos a los legionarios que no pueden venir con anticipación, ellos llegan pocos días antes, pero igual siempre sirve tener a los jugadores de Panamá porque la calidad de sus jugadores, creo que los equipos en los que juegan ahora por sí solos y aparte, como decía al principio, tienen un sistema ya muy coordinado y tienen una vocación ofensiva que les reditúa muy bien porque tienen jugadores de mucha calidad arriba e incluso muchos cambios que tienen de la misma calidad de los que inician.